Canta Autor Cubano Te propongo, y es una propuesta fresca, es algo donde cuide mucho la letra, es una versión de mí más romántica, y entonces te propongo ser feliz, te propongo olvidarnos del ayer, no preocuparnos por el mañana, vivir más el hoy, es eso. Y bailarlo, ¿no? Con un estilo musical súper pegajoso, acá está toda tu banda y nos alegra muchísimo que vengas a darnos esta premisa. Aquí tengo mi equipo de trabajo, gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí, permitirnos, ¿sabes? Enseñar nuestro talento. ¿El tema se llama? Te propongo. Te propongo, bueno, yo les propongo a ustedes que escuchen este nuevo sencillo de L. Jane y lo pueden apoyar por las redes sociales. Hacerte feliz. Regalame una sonrisa, lléname con tu calor. Vente conmigo esta noche, bailemos solo tú y yo. Esta noche, mi niña, vamos a bailar tú y yo. Un tico preta y estoy abrazando, no deja que tu cuerpo y en mí entre en el calor, que tu mirada sobre mí me haces perder el control. Sintiendo tu cuerpo venir, es una locura, no lo puedo fingir. Hay muchas cosas lindas que pudiera decir, pero lo importante es que ella está...